El que son peluches, todas las carnitas que me están frenando El que son peluches, todas las carnitas que me están frenando Soy un joseador, tengo mi rango, eso siempre ha sido mío Pa' aquellos que me estaban preguntando Por eso es que estando contigo la sigo matando El que son peluches, todas las carnitas que me están frenando Soy un joseador, tengo mi rango, eso siempre ha sido mío Pa' aquellos que me estaban preguntando Por eso es que estando contigo la sigo matando Son chuta, cuando yo piso coco se alborota El batón de Luis Manuel tengo más cuarto que la fuga esta loca no fume de esta hierba de abatriz una chapa peluchada que rebote encima de mi pero de espalda con locos de pronto eso es de salva de civil pa una serie de besos valga lo que valga te me encarga que tengo un plano pa vaciarlos y jalo la del peine 30 puestos que disparo sin fallarlo a esa se la robo el que más tenga por eso que el palomo es pancho usa tanta prenda una leyenda me voy a tanto a tuve en el cocote con jon o con alan aunque cojas a cuento que son peluches con las calitas que me están frenando soy un joseador tengo mi rango eso siempre ha sido mío para aquellos que me estaban preguntando por eso es que estando contigo la sigo matando eso peluche con las calitas que me están frenando soy un joseador tengo mi rango eso siempre ha sido mío para aquellos que me estaban preguntando por eso es que estando contigo la sigo matando yo joseé mi primer millón antes de los 30 ahora hay que seguir clavando y retiré hacia los 40 este semana le hice esfuerzo como 30 guachos con los culpenes para subirlo a los 50 siempre con dios que la vieja no coja lucha anoche amanecí manoseando una crucha niño con mariela respeto y me escucha fucking artistas es que i got it son muchas un palo más y rafagueo todo para atrás el contacto el casco que puede encarretar un sabueso trateando mal da cuatro chuques en el cv para poder entregar pero el cancino no es las seis letras que le aplica diario de un policía el mono se identifica los coronas por tanta avaricia cantando dembow que el dembow si esto es esa peluche con las calitas que me están frenando soy un joseador tengo mi rango eso siempre ha sido mío para aquellos que me estaban preguntando por eso es que estando contigo la sigo matando peluchada de verdad melma el que puya la vaina royal factory music sky music niñón rap la fucking bestia cancinera spicy music bruno dance dile tú señor maríñez junio la suprema los mineros de verdad legacy entre el té y men no